vamos a estar jugando no, no, no hoy vamos a estar jugando murder mystery exacto amigos como lo que van a decir murder mystery que sea básicamente significa que yo voy a estar voy a ser sheriff asesino héroe si agarro la pistola del sheriff y si mato al asesino o pues el que no hace nada que es el de creo, no me acuerdo no me acuerdo como se llamaba creo que se llamaba básicamente es como el circulante de among us eso esperense un tanto salirme bueno esperame un momento porque pues no me cargan entonces ah bueno hoy ya me está cargando uy 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 que ok ok salió salió ok vamos a jugar pero vamos a intentar a ver espero no sé que busco a ver si tengo por aquí el mundo murder mystery tal vez si lo busco por esto no está por aquí no está por aquí no está por aquí no está por aquí m2 ya vamos a poder jugar y aquí ya estamos entrando y ya estamos dice dale al juego de pulgar dale al juego un pulgar hacia arriba listo ya le doy un pulgar hacia arriba si juego en teléfono juego en teléfono no puede ser justo me tocó así qué suerte no 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 este este está suerto que me acabo esta sur niña que me acabo de que esta suerte que me acaba de pasar es impresionante es impresionante esta suerte que me acaba de dar ahorita no voy a empezar todavía voy a intentar agarrar como que todas las monedillas me voy a ir por acá arriba y el que me siga el que me entre aquí, el que me entre aquí me lo cacheteo 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 me lo cacheteo